¡Suscríbete! 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 El cuerpo de un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias para sus destinos Quemar el peor, el desprecio, el rigor Y toda mi pasión, desconsuelo Quemar el sudor, y toda mi acción La venganza, el pesar y tantos miedos Quemar el peor, las destanas de horror El odio, el rigor y su recuerdo Quemar el llano, el sollozo en la voz Y hasta el llanto que rompe mi pecho Que fluya, que siga Que se diluya, que cura Que no se detenga mi cuerpo Que no me rende corrente Que no se detenga mi pecho, que siga Quemar el peor, el desprecio, el rigor Y toda mi pasión, desconsuelo Quemar el sudor, y toda mi acción La venganza, el pesar y tantos miedos Quemar el color, y las destanas de horror Mi gloria, el rigor y su recuerdo Quemar el llano, el sollozo en la voz Y hasta el llanto que rompa mi pecho Quemar el peor, quemar el peor ¡Gracias!